Bueno, lo que ocurre es que el crecimiento que se tenía está por el rango de los 10 puntos. Bajó hasta 3.5 incluso el año pasado, fin del año pasado. Ahora estaría produciéndose un movimiento de recuperación y estamos efectivamente aproximadamente al 7%. Pero incluso 4%, 4.6%, algo así. Pero ese sería un proceso de recuperación en relación a una baja que efectivamente se habría producido sobre la base de estadísticas que el propio gobierno ha proporcionado. ¿Esa desaceleración podría culparse este decreto supremo que de alguna manera ha contraído? En gran medida, porque si usted deja de hacer inversiones, deja de activar la compra y oferta de insumos de materiales de hierro, cemento. O sea, se deja mano de obra también sin trabajo. Pero en su momento fue dado para evitar una inflación. O sea, debía haberse revertido apenas se vio ciertos cambios en el mercado. Sí, yo creo que hubo algunos indicios por el año de diciembre de que podría haberse impulsado la inflación. Pero creo que con uno o dos meses de control de lujo es suficiente. No creo que se exagere. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno que ya está por irse y el gobierno que entra para dar un poco más de estabilidad económica? Porque también se habla de que el gobierno de Alan García está contratando personal con sueldos de más de 6.000 soles que no están programados en el presupuesto. Bueno, si ese fuera el caso, se demostrará. Bueno, creo que eso es hasta punible porque eso estaría representándole al Estado un egreso vegetativo que no favorece precisamente su crecimiento. Ese puede ser más o menos un factor de la desaceleración porque ese es enteramente gasto corriente, enteramente gasto vegetativo. Lo que tendría que hacerse es, de manera coordinada, entre gobiernos nacionales, gobiernos regionales y locales, diseñar el plan de inversiones de carácter nacional y las prioridades en ese plan de inversiones. De tal manera que no se vean produciendo las distorsiones que se producen en algunos gobiernos regionales o locales que destinan las inversiones que deben proporcionar la infraestructura para desarrollo, por ejemplo, para ejecutar obras que en relación a esa infraestructura de desarrollo no son significativas. O sea, digamos que todo el aparato estatal debe ser enfocado en dinamizar y optimizar el gasto para generar una dinámica mayor. Un plan de inversiones sobre prioridades que me parece que están más o menos definidas. El otro tema que sí creo que debiera enfocarse a nivel nacional, porque puede aligerar mucho algunas tensiones sociales, es el tema de la deuda social, finalmente. Yo creo que con el gobierno actual no hemos tenido éxito prácticamente en relación a la deuda social, a enfrentarla, a diseñar un sistema de amortización hasta cancelación de la deuda social. Creo que es lo que presiona tanto más la debiera abordar el asunto de la deuda social.